... al mayor Héctor Aguirre y al coronel Jairo Fernández por sus violaciones a los derechos humanos en la ciudad de Medellín. Señor presidente, discúlpeme, pero esto ya es un cinismo absurdo. Mis hombres siempre actúan dentro del marco de la ley. Y por último, asignaron un sitio de represión para ellos, los trabajadores, cercano a Medellín. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡O unfolding! ¡Mal bumme, sir! ¡Peace!